¡Que se la pasen muy bien! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Eddance Show. El día de hoy nos encontramos con el buen Eddard Pimentel en la pues conocida famosa tienda de conveniencia, Ahorrera. ¿Qué estamos haciendo aquí primero que nada? Hoy 14 de febrero, pues Eddance Show sorteó, ¿sí sorteamos? Sí, sorteamos. Una rica comida para dos personas. Pues entonces venimos a hacer las compras, porque vamos a preparar. Bueno, no vamos a preparar. ¿Quién va a cocinar Eddard? Oye, me encanta que cuando dices algo, dices, vamos a preparar. No, bueno, no vamos a preparar. Sabes, el chef estrella Calimba, a te creas, este, el chef de segunda mano, este Pancho. ¿Qué vamos a comprar Eddard? ¿Por ahí tienes la lista? Güey, es que puedes ir a, miren a la cámara, pinche letra de... No se lo entiende ni más, pero según yo entiendo es boloñesa. Sí. Pero no lo digas, no lo digas, porque si no vamos a hacer spoilers de lo que se va a cocinar. Mejor que te pare, si compramos las cosas y vamos a poner manos a la mano. Vamos, vamos a ver, te voy a regresar. ¿Vas a madrear el carro? No, sí, seguro. Edgar, pues ya nos encontramos en el lugar. En este lugar será la comida romántica de los ganadores de la dinámica de Ed Van Show. Bueno, Panchito, ¿con qué vas a degustar a los ganadores del día de hoy? Bueno, vamos a hacer lo que es este comida tradicional, que es de tres tiempos, que es entregada, plato principal y postre. Vamos a hacer una campechanita de mariscos y de platillo fuerte vamos a hacer una pasta a la boloñesa, con carne de res, algo tradicional italiano. Vamos a hacerlo con vinodito y ya después vamos a dar unos cupcakes decorados, un corazón de chocolate y a ver qué más se nos ocurre en el momento. Bueno, Panchito, pues te agradecemos la experiencia, la sabiduría en la cocina. El amor. Enseguida verán los platillos que Pancho se rifó. Sinceramente, quisieran probarlos. Panchito, muchas gracias, Diego. Son créditos, papá. Aquí andamos a la orden. Edgar, pues ya vamos por los ganadores, porque esto se arma. Ánimo. El día de hoy yo no seré Edgar, el día de hoy seré el guardaespaldas. El día de hoy yo seré Iván, pero seré el choc. Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí con nuestra camarada Fernando, que fue el ganador de la comida romántica. Entonces, ¿cómo te sientes, Fernando? ¿Nervioso? Sí, algo nervioso, la verdad, y pues no lo esperaba, pero me tocó. Qué bueno que te tocó. A darle. Qué bueno que te tocó, porque la comida, la verdad, neta, es un día de diez. The Dux Delivery. Amigos, pues ya estamos aquí en el domicilio de la novia de Fernando, los cuales se ganaron la comida romántica. Entonces, pues ya, ahorita va a ir por ella. Pues vamos a dirigir al local de Pancho, donde se va a llevar a cabo este magnífico, romántico y hermoso momento. Edgar, te quiero mencionar algo. No logramos conseguir la limusina que teníamos, pues pensada para el video. No, pero le quiero pedir disculpas, no a mi carnal, le agarré el carro, el negro sabache, el poderoso, que no se raje. Y carnal, pues si estás viendo el video, te agarré el carrito, lo siento. Estaba dormido, lo agarré de dormido. Edgar, pues ya estamos viviendo uno de los momentos románticos, patrocinados por Ed Bancho. Por aquí nuestro camarada Fernando, ya está aquí recibiendo a su novia, a la doncella. Venimos pues acorde, venimos acorde al momento. Gracias muchachos. Gracias. Esto ya preparó la rica entrada para la pareja ganadora, por aquí tenemos unos marisquitos, unas tostaditas. Edgar, se ve muy, muy delicioso, por favor, adelante. Cuanto más, le salimos un plan de fuerte. Gracias. 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 Por allá veo que tienes ya la pasta lista. Ya. Muy bien. Gracias. 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 Amigos de plato fuerte Les tenemos un espagueti A la boloñesa Acompañadas de este bonito tinto Vino tinto Delicioso De los viñedos de Baja California Disfruten Bueno jóvenes Lo que ustedes no saben Que antes yo de tener las ahogaditas Y todo eso Yo era re tostero Ya lo último Lo que es el pose Que es un tiempo de Es una comida de tres tiempos Son dos cupcakes De vainilla Dos fresas Lo que adicional En el día de la voz y la amistad Que es chocolate O tipo Este Grasa de chocolate Que se le conoce Con polvo Comestible dorado Y el corazón Que es de chocolate Chicas Panchito es hombre disponible Hombre soltero Miren Lo que se están perdiendo Imagínense una noche romántica Con Pancho Que le llegue con estos Los que se están perdiendo Por andar con el muchacho Con el escape roto Efectivamente No lo pudiste haber dicho Mejor Edgar Homero Bueno amigos Pues primero quiero Espera ¿Te has dado cuenta Que siempre que uno Pasan camiones? Si Quiero agradecerle Antes que nada A mis acuditas ¿Estás de no? No amigos Este bonito 14 de febrero Espero que se les esté pasando Muy bien Que estén disfrutando Con su novia Con su novio Con su amigo Con su amiga Con su papá Con la abuelita Con el niño Con todos en general Pásensela muy bien Disfruten Quieranse mucho Bésense Abrácense Pero todo con responsabilidad Miren Que bonito Esencial Que es el amor El amor de verdad El amor El amor de pareja El amor El amor de amigos El amor de amigos También Todo amor es bello Lo importante es que la gente disfrute Y que se la pase muy bien Pinche Walter Mercado ¡Pinche Walter Mercado! ¡Cabrón! ¡Estás bien imbécil! Oye, qué pedo Con esa despedida A ver, a ver Hazlo tú Así para el mismo A ver, hazlo tú Hazlo tú Vamos a ver Feliz día del amor Amigos Sigan pasando bien Bueno amigos Pues vamos a pasar Al tercer tiempo Este Es el postre Y ya vamos a A finalizar Esta bonita actividad ¿Cómo se lo están pasando? Bien Gracias Aquí nos trajo Su Con su besito Con el chef Que pasó en Corrientes Asiáticas Para preparar este Pequeño Platillo Muchas gracias Amigos Pues como podemos ver Aquí nuestros enamorados Les gustaron Bueno esta rica cena Gracias a nuestro chef de cabecera Francisco Rey Vamos a verlo a todos ¿Qué les pareció lo que Lo que comieron el día de hoy? Excelente Está muy rico todo ¿Sí? Muchísimas gracias Fernando Me da gusto que se vayan pasando bien Muchísimas gracias Edgar algo ¿Quieres agregar? Los amo a todos No olviden suscribirse Darle like Compartir Somos amigos de Ed Van Show Feliz 14 de febrero Venga La suscribir al canal Bye bye Yo soy Edgar Dolio